Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí en vuestro canal YouTube favorito, El Palo de Resenbrí. Hoy es un día grande, hoy es un día que estamos de celebración porque se cumple 75 años, sí, habéis escuchado bien, 75 años de la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu, el antiguo Chamartín, que a partir del 55 pues lleva el nombre pues de su creador, de su hacedor, que fue Don Santiago Bernabéu. Es un estadio especial que cuando llega pues realmente te abruma y es que está lleno de un aula especial de muchísima historia que vamos a intentar resumir en ese vídeo corto. Evidentemente es la casa del 35 veces campeón de liga y del 14 veces campeón de Europa que es el Real Madrid, donde se han vivido noches mágicas en Champions, ni más ni menos, si no muy lejos, las del año pasado, remontadas ante Chelsea, ante PSG, ante Master City, en 2016 ante Fosburgo y un largo etcétera. También fue la sede habitual en 36 ocasiones de la Copa del Rey, viviendo noches increíbles como aquella del 95 en la que Valencia y Deport tuvieron que jugar el partido en dos días diferentes por un tremendo aguacero. En cuestión de competiciones internacionales también Santiago Bernabéu. Por un lado, evidentemente, muchas noches europeas del Madrid con muchas remontadas, las dos finales de Copa UEFA, o a la saída y vuelta, 85 y 86, y remontadas, pues como la de Mucha Mucha Gladbach, el Anderlecht y un largo etcétera, ¿no? Creando aquello de los 90 minuti en el Bernabéu son molto longos. En cuanto a otras competiciones, en la Champions o en la antigua Copa Europa, cuatro veces fue la sede, 57-69 con el triunfo del Milan, en el 80 con el del Forex y en el 2010, el Inter de Milan, en el 57 el Madrid triunfaría en casa. Como digo, el único título que no se disputó allí fue la Recopa, pero vamos a ver que se disputaron otros muchos más a nivel internacional, pues la Intercontinental, las dos que jugó el Madrid, 60-66, y un partido que la gente no recuerda mucho, el desempate en el 64 entre Inter de Milan e Independiente de Avellaneda. Pero también la casualidad hizo que este estadio mítico albergara la Copa Libertadores. Sí, sí, Sudamérica se transportó durante unas horas a Madrid y el Bernabéu fue la sede de aquel mítico partido entre River y Boca en 2018. También sede de la Copa Latina y si todo eso parece poco, pues nos vamos a ver el palmarés en cuanto a fútbol de selecciones. La Eurocopa del 64, la fase final, se disputó también en el Santiago Bernabéu, donde en la final España ganaría 2 a 1 a la UR con que el mítico gol de Marcelino. Y sin duda, la obra cumbre, el momento estelar, es el Mundial de España 82, donde la gran final se disputó, evidentemente, en el barrio de Chamartín. En Cochaspina, cerquita, pues se jugaría ese Italia-Alemania Federal, que pasará a los anales de la historia, pues por el gol de Rossi, la celebración histórica de Tardelli, los puños en alto de Altobelli, el gol tardío de Breitner, y por tener, pues a Dinosop y a Italia como campeona del mundo, Dinosop el campeón con más edad en conseguirlo, y al histriónico presidente de la República, Sandro Pertini, celebrándonos en el palco. Pues todo esto y mucho más ha sido los 75 años de historia de Santiago Bernabéu, felicidades a, por supuesto, a toda la gente que trabaja de alguna forma u otra en el estadio, a todos los madridistas y, por supuesto, a todos los amantes del fútbol. Suscríbete al canal, que es totalmente gratis, y nos vemos en otro vídeo aquí, en el palo de Rossi. ¡Hasta luego!